Siete niños palestinos se han muerto de hambre en el norte de Gaza. En los hospitales asediados por Israel, poco pueden hacer por ellos. Las colas del hambre en la franja están llenas de niños. 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida. El Consejo de Seguridad de la ONU está informado de que más de medio millón de palestinos están al borde de la hambruna. Es uno de cada cuatro en Gaza, una proporción de hambrientos nunca vista en el mundo. Dicen las agencias humanitarias que solo podría evitarse con un alto el fuego hasta ahora vetado por Estados Unidos y para el que todavía no haya acuerdo. Mujeres como Tahrir se lamentan de que no pueden alimentar a sus hijos y se preguntan dónde está la ayuda. Buena parte se encuentran camiones como estos, bloqueados por las autoridades israelíes o por colonos que les impiden entrar en Gaza. Y cuando entra se la queda jamás, asegura esta portavoz del gobierno de Israel, que culpa a la ONU de no repartirla. Israel se está permitiendo el lanzamiento de comida desde aviones que salen de Jordania. Algunos paquetes acaban en el agua. La falta de comida está haciendo que se recolecten y vendan hierbas silvestres de escaso valor nutritivo. Y algunos sobreviven a base de cactus. Marwan explica que se lo comen todo, entero, con piel. Antes usaban cactus para separar sus propiedades. Ahora ya no tienen ni tierras ni alimentos.